Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Zendaz y bienvenidos a un nuevo video de acción Y en esta ocasión volvemos con Cards Against Humanity Y mucha gente va a decir, es que el video es muy corto, es que no se que Es que has cortado cosas, porque se ve que no han salido frases que se ven ahí Si he hecho eso gente, es porque prefiero que el video sea mucho más un Traca, 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 traca De ofensividad Que tener frases muertas en el medio, por llegar a los 10 minutos O sea, llegar a los 10 minutos está bien Forzar los 10 minutos más de la cuenta No Vale, así que disfrutad del video, reiros Y si queréis ofenderos, chupad esta Dentro video Eh, ¿dónde está lo dado aquí? Ah, joder, ahí ciego ¡Aaaaaa! Vaya Mira, ahí ha caído Vale, empieza Zelen ¡Bien! Voy ¡Ja! ¿Qué pone eso? ¿Qué es ese sonido? ¿Qué es ese sonido? Tosión testicular ¿Qué es ese sonido? Stephen Hawking diciendo Guarraba ¿Qué es ese sonido? Porno con tentáculos Bueno, gente ¿Qué es ese sonido? Existencialistas ¿What? Ah, Stephen Hawking sin duda Lo que sea Chócala Padre muerto Chócala Bien Cachorritos Chócala Una mira Si es Si es Álvaro Rivera con el perro Es Clitoris Chócala Muy top ¿Cuál es el próximo juguete sexual? No WTF ¿El próximo juguete del Happy Meal? ¿Cuál es el próximo juguete del Happy Meal? Enfermedad de las vacas locas ¿Cuál es el próximo juguete del Happy Meal? ¿Un halcón con una gorra en la cabeza? ¿Cuál es el próximo juguete del Happy Meal? Head Ledger ¿Cuál es el próximo juguete del Happy Meal? Alcoholismo Alcoholismo Este año en vez de carbón Papá Noel traerá lo que sea a los niños malos Este año en vez de carbón Papá Noel traerá Bajas civiles a los niños malos Eso es muy de UMA Eso es totalmente de UMA Pero eso es solo en Siria A ver Este año en vez de carbón Papá Noel traerá Sexo oral no recíproco A los monaguillos Niños malos Este año en vez de carbón Papá Noel traerá La tuna La tuna La tuna es indisentible Es como juntar estas dos Y se fusionan y aparece la tuna Mientras flipaba con ácido Alguien o algo Se convirtió en alguien O algo Son dos Mientras flipaba con ácido Hulk Hogan se convirtió en Tú que eres guantado Quiero ver su vídeo El flipaba con ácido Gary Coleman se convirtió en Tom Cruise Pues bueno Ok Vale ¿Sabéis que Tom Cruise Tiene las paletas No tiene el hueco en la mitad? Aparte de cegarra ¿Qué metraje de Marruecos? ¿Qué metraje de Marruecos? Sida Directo La prenda en la frente ¿Qué metraje de Marruecos? Bebés muertos ¿Qué metraje de Marruecos? ¿Cómo lo ha hecho ahora? Pienso exgenitales Esto pega menos que con Y yo Te la he metido yo, perdón ¿Qué metraje de Marruecos? 200 gramos de heroína mexicana De Marruecos De Marruecos Lo que sea ¿Qué? ¿Aprobado en niños? ¿Aprobado por las madres? Bella p corridas Aprobado en niños Aprobado por las madres Este bien Este bien De momento Lo he instalado Intento Aprobado en niños Aprobado por las madres Este está mejor Envidia de Pet Aprobado en niños Aprobado por las madres No es tan bueno Como invece esto Lo siento Y este es lo mejor Haces un dedo Aprobado en niños Aprobado por las madres ¡Qué tío! ¡Vamos! ¡Pero bueno, bro! Un haiku. Pero léelo con poesía. Sí. Vale, vale, tranquilo. Tranquilo, bro. Una vida de tristeza. Tocamientos canitales. No sé qué ha hecho esos perillos. Vale, ahora es que es bastante bueno. ¡Estú real! Es muy buena, eh. Es muy buena. Hacerlo con otra persona delante de tu novia. Múltiples heridas por un muñe de gato. Bueno, vale. Gato, empieza fuerte. Una pistola de agua llena de meado de gato. Ana Rosa Quintana. Ocultar una erección. Está un peinón flojo. Auschwitz. Los juicios. Amigos que se comentan a tu pedazo. Estaba muy bien hasta la última, la última que lo hacía un poco. Es que está… Lo siento, pero esta es brutal. Esta encaja brutal. Las dos primeras son brutales. Esta encaja brutal. A mí me ha fallao la última, tío. La última, exacto. La última ha sido la que hay. ¡Aaah! Lo que hace… ¿Qué encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? ¿Qué encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? Música turbo-folk de Europa del Este, ¿ok? TRIPADOSKI. TRIPADOSKI. ¿Quién encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? Una tortuga muerta. Joder. Joder. Esta es la de Carlitos y es buenísima. Joder. ¿Quién encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? Tener un gatillazo en la prisa. Todo sexuado. ¿Quién encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? Vela. ¿Quién encontraría tu abuela perturbador, pero extrañamente encantador? Comer hasta vomitar. Hombre, en verdad, sí. A ver, tiene sentido, pero ¿qué the fuck es? La tortuga, tío. ¡Ah, venga ya! No te jugarás muy bien. ¡Bro! Me quedo siempre a la puerta. ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? Catapultas. Bueno, la verdad es que no. ¿Qué no te gustaría encontrar en un plato de comida china? La verdad es que yo tampoco. ¿Qué no te gustaría encontrar en un plato de comida china? La Sagrada Biblia. ¿Qué no te gustaría encontrar en un plato de comida china? Un aumento de pechos asimétrico. ¿Asíme… asimétrico? ¡Asimétrico! ¿Qué es lo que no te gustaría encontrar en un plato de comida china? ¡Whiskas Premium! ¡Esta la hice yo justo! ¡Literal! Y ganó. Pero… No voy a repetirla, así que catapultas. Gracias. Durante el sexo me gusta pensar en… Durante el sexo me gusta pensar en… Cabrearte tanto que te empalmas. Oh. Bueno… Es una forma de mantenerla. Durante el sexo me gusta pensar en… Ganso… Ganso es… A jalar el ganso, bro. El juego del ganso. Qué brutal. Durante el sexo me gusta pensar en… Lesbianas, nazis, borrachas, esta jodida aquí. ¡No, no, 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 no! Durante el sexo me gusta pensar en Fran de la jodida. A ver… ¡Bien, joder! ¡Casi la uso en el haiku de Auschwitz! Hubiera sido muy buena. Acabo de ver que ponía nafis. Creía que se lo ponía lesbianas, borrachas. ¿A qué huele? Estoy diciendo ejercicios vaginales ahora mismo. Pero no encaja. Bueno, es que no… ¿A qué huele? Los gitanos. Vale, sí, esto está bien. ¿A qué huele? Semente de ballena. Uf, uf. ¿A qué huele? ¿Declaración? Los gitanos. Los gitanos, total. El racismo gana. Los gitanos. ¿De quién era eso? Es que los gitanos era bueno, tío. Bueno, bebo para olvidar… Bebo para olvidar… Una explosión termonuclear. Ok. Bebo para olvidar… Ir a una aborjía solo por comida. Bebo para olvidar… Ser rico. Vaya… Sufragio femenino. ¡Ey, yo no gano! ¡Aaah! No tenéis la mesa, no tenéis la mesa. ¡Fucking all! No. Joder, es que lo he dicho cinco veces. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicas. Escafoibus to the max. Si os ha encantado, abajo en la descripción tenéis un montón de cosas interesantes. Tenéis más vídeos de Cairz Against Humanity y alguna cosita más. Así que, ¡y pues ya! Y échale un ojo. Poco más. Recordad que compartid el vídeo por bien. Y suscribiros al canal para partirosos. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Ahhh! SOS TU NIM remember COOLES DE NENIABLES SOS TU NIMVE SOS TU NIMVE mi blood no sooos tu mi fey soled de lea blesete sooos tu mi fey soled de lea blesete